muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y antes de comenzar el vídeo voy a avisarles sobre los cambios que voy a hacer en esta serie como vieron he subido 50 capítulos de Bomberman Hero y para que la serie no sea tan larga voy a hacer un vídeo no de uno sino de dos niveles de dos niveles de Bomberman Hero espero un pico ahora sí ya estoy listo y y ahí vamos que comience y en el anterior capítulo lo hemos pasado por un falso y si he pasado por dos caminos el que está a contracorriente nos lleva a la cueva fría y los que están custodiados por la planta gigante nos lleva al lago congelado y ahí es a dónde vamos comencemos Bomber marino listo y si estamos y si no por nada se llama el lago frío porque tenía que estar bajo el agua y y si y con algo de hielo ups me cayó hielo encima bueno no pasa nada es que hay una avalancha vamos a ver si esas esas batitas se pueden destruir y si resulta que si se pueden destruir y nos otorgan puntaje por eso listo toma otro golpe y ahora sí vamos a seguir el camino ah aquí hay estas batitas que se pueden romper oh oh no sé de dónde viene me pregunto dónde vendrán esa avalancha pero está más claro que el agua que es más peligroso quedarse quieto vamos a citar bombas adiestro y siniestro hasta destruir las batitas voy a hacer el mejor puntaje que pueda me pregunto por qué de dónde salen esas piedras gigantes estos versos gigantes de hielo ah ya ya encontré ya vi que de dónde vienen y si eso menos mal que no son infinitas o si no habría perdido vidas muchas vidas tenía que estar y llegamos primero vamos por las gemitas parece que no se puede conseguir esas gemas vamos a ver a dónde vamos a tirar hacia dónde está el geyser a ver si lo podemos destruir y resulta que no se puede destruir por desgracia me pregunto cómo poder coger esas gemas tenemos que acercarnos un poquito más si quemitas a mí si ya veo que hagan ya entiendo cómo puedo conseguir esas gemas si voy contra corriente tal vez y si no me equivoco de dirección claro está podía y vamos a acercarnos un poquito más un poquito más tan cerca cada vez que me acerco sí que no logro conseguirlo tan cerca y tan lejos vamos a intentarlo otra vez al fin al fin poder conseguir esas gemas al fin como que la gema rosa no está muy lejos el problema son los geyser es corre 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 eso estuvo cerca vaya que esa gemas y que está más difícil de pillar al fin ahora sí vamos a llegó el momento de bombardear destruido a eso ya me dio un bombardeo y me cogió por sorpresa no vamos a ir adelante ya está ya eso ya es demasiado vamos a completar el puntaje que se pueda y ya creo que voy a ir así a saco vaya vaya como que esta avalancha de hielo ese pedazo de hielo se que va se dirige a como que no no creo que ir a saco no es buena idea olé creo que mejor voy o no no me dio no me dio pum 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 vamos a ver sí mejor ir a la dirección contraria donde van a caer estas piedras o si no 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 podría haber problemas ah no la vi ah serio tenía que esquivar o el o esa cosa o ese pedazo de hielo o la no no mejor voy a dejarme un poquito voy a retroceder si pueda cuando pueda retroceder creo que ir demasiado adelante no es buena idea esta esta demasiado sólido nos acercamos hay que hacer hay que ir así arriba ya casi casi mirada y ahora sí ya llegamos ya estamos en la reta final final no 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 lo no lo logro destruirlo bueno quizás una estrella de acercarme un poco más y ya creo que hasta aquí llegue ahí llegue y me lleva al área dos pero voy a hacer voy a completar otra parte del área 1 que es la cueva helada la cueva fría y aquí tenemos una bomba especial que es nada más y nada menos que la bomba de hielo salto mejor me muevo, voy hacia adelante y ya está voy a por la bomba de hielo ah, ahí está casi me da y ahora sí, vamos a saltar, a mencionar la bomba de hielo pero me sirve también pues eso estuvo cerca, así que me estoy jugando y ahora vamos a subir y pillamos una gemita y ahora saltar y si conseguimos la bomba de hielo ya a partir de aquí va a ser más difícil los niveles cuando se trata de completar el 100% entonces eso estuvo cerca y cuando nos acercamos conseguimos la onda expansiva congelado ahora, sí, antes de que se mueva voy a subir y consigo el, y consigo curarme y con, ups, creo que se retrajo, vamos a ver si puedo subir sí, efectivamente, puedo subir salto la onda expansiva congela congela, también esa bomba no, 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 no causa daño pero sí congela hora de la vida extra no, mejor espero a que se acerque un poco más y ya lo congelo para poder subirme estos enemigos sirven de plataforma cuando están congelados y ahora sí ya estamos cerca de subir hacia la cima y ya y con eso vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un bomber like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau 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 Chau